Falleció en nuestra ciudad el destacado abogado de los derechos humanos, Hugo Silva Peñailillo. Fue una de las personas que hizo de su profesión un apostolado, siempre ayudando a los más desvalidos. Deja en su partida a tres hijas y cinco nietos. Una de las hijas viene en vuelo de los Estados Unidos donde reside. La mayor de sus hijas venía de vuelta de vacaciones de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Mi papi tuvo hace un tiempo un accidente vascular, que ahí lo dejó un poquito con algunas secuelas, de las cuales se había sobrepuesto casi 100%, pero yo creo que por sobre todo la pena lo fue apagando de a poquito, porque en abril pasado perdió a su compañera, más de 30 años, con su esposa, con Lila. Así que un hombre solo, también por estadísticas sabemos que hay menos viudas que viudas. Así que yo creo que ya está... ¿Qué edad ha tenido? 82 años. Yo creo que en este momento ya va al encuentro de Lila, de Emma, que era su mamá, nuestra querida abuela, de su papi, otros hermanos. La felicidad de sus hijas, más allá del dolor que les aflige como es normal, es el haber compartido con su padre en fiestas de Pascua y Año Nuevo reciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!